Fecha de partida de la nueva línea 3. Yo vivo al frente y todos los días miro y veo que no pasa nada. Ya han dicho dos veces que lo van a inaugurar, puede ser que la tercera sea la vencida. El día 22 de enero está previsto que le demos la partida oficial. Por fin el martes 22 de enero de 2019 comenzará a operar la esperada línea 3 del metro. Sí, la misma que va desde Quilicura a La Reina. Hoy era día de feria en Independencia y hasta allá llegó la noticia. Y muchas personas que van a estar beneficiadas, pues imagínense. Nosotros como adultos mayores pagamos menos. Muy bien, la gente se ahorra tiempo. Era raza bal. Añuñoa. Añuñoa, puxa que costaba porque había que dar tantas vueltas. Beneficiará a más de un millón de personas. Quilicura, Conchalí e Independencia por fin tendrán metro. Uno que va a disminuir significativamente los desplazamientos. Los vecinos de Conchalí que hoy en día para llegar al centro de Santiago se demoran 46 minutos. Gracias a la línea 3 de metro para llegar al centro de Santiago se van a demorar solo 12 minutos. Y eso en términos anuales son más de 200 horas de ahorro. Una línea que cruza todas las demás de la red será gemela en tecnología con la 6. Con pilotaje automático, pago automatizado, red telefónica celular para todas las compañías y puertas en andén. El impacto de esta línea será tal que se van a crear 6 nuevos recorridos de Transantiago cercanos a la estación Fernando Castillo Velasco, La Reina. Y 5 en la estación Los Libertadores de Quilicura. Esperamos una reestructuración de los viajes, un reformateo grande de los viajes en la ciudad. Doña Eliada está feliz. Su negocio queda a pasos de la nueva estación Plaza Chacabuco. Cuenta los minutos para la inauguración del 22 de enero. Más personal, por supuesto, ya lo tengo listo ya. No, si yo estoy ya más o menos bien adelantado. O sea, cortan la cinta y usted tiene el plan de contingencia. Tengo todo listo ya. Aunque los huevos duros y las humitas, asegura, no subirán de precio. Lo que tampoco se espera que suba es el precio del pasaje de cara a esta nueva línea. Están previstas todas las cuentas de Transantiago o del sistema de transporte público para 2019 sin un costo adicional. 8 estaciones, 22 kilómetros de extensión, unirá Quilicura con Chalí, Independencia, Santiago, Ñuñoa y La Reina, que conectará con la línea 1 en Universidad de Chile, en Calicanto con la 2, en Plaza Egaña con la 4, con la 5 en Plaza de Armas e Ira Razaval y con la 6 en Ñuñoa. El impacto social que tiene el metro es cada día más grande. La nueva línea 3 va a favorecer a más de un millón de vecinos, comunas que se incorporan a este nuevo servicio como Independencia, con Chalí y Quilicura, pese a que ya estamos trabajando en la extensión a la Plaza de Quilicura, que son 5 kilómetros adicionales que estarían listos el 2022. El único inconveniente a la fecha es el reclamo de vecinos de La Reina de supuestas vibraciones desde Metro Plaza Egaña hacia Fernando Castillo Velasco. En este edificio están divididos. Yo por lo menos ruido es más que vibración. ¿Vibración es grande? Una cosa que se mueve a clavar o no. ¿No? No. No. Ruido son. Mira, son vibraciones, son como sonidos, como previo a lo que se siente cuando hay un gran temblor, un terremoto, eso es constante cada 4 o 5 minutos. Ver exactamente de qué estamos hablando, cuáles son las causas, las hipótesis de trabajo y sobre la base de eso, presentar las medidas mitigatorias que ya hemos avanzado adecuadamente, por ejemplo, en la línea 6. La línea 3, por fin, está lista para operar.